¿Qué pasa con la medicación para el coronavirus? ¿Qué pasa con la vacuna de la influenza? ¿Cuándo los síntomas? Y hay que considerarlos y cuándo hay que estar tranquilos. Eso es lo que vamos a ver junto a mi querido amigo y acompañante hace 23 años, mi querido Federico, que todo el mundo le conoce. A ver, vamos a ver, si usted comienza con ardor en la garganta, picazón en los oídos, tapada la nariz, una sensación de malestar, si es que está, como ven ahí, del cuello hacia arriba, tranquilidad. Es decir, doctor, me duele al tragar, cuando trago, me molesta, o me pica la garganta, o tengo un malestar en la garganta, tranquilidad. La cosa cambia si es que esta sintomatología, como vemos ahí, de la garganta baja hacia los pulmones. Es decir, ya me duele al toser, me duelen los pulmones, y si estas dos se acompañan con fiebre, se acompañan con malestar, y hay que estar pendientes. Vuelvo a repetir, del cuello hacia arriba, dolor en la garganta, dolor al tragar, picazón en la garganta, picazón en los oídos, la nariz tapada, con secreción, es decir, está saliendo líquido por la nariz, tranquilidad. No hay fiebre, tranquilidad. Si es que comienza a ver fiebre, y esto comienza, como vemos ahí, bajar hacia los pulmones, sin secreción, tos seca, dolor en los pulmones, dolor cuando toso, molestia en el pecho, inmediatamente buscar ayuda, llamar al 171, o ver la posibilidad de no andar deambulando por centros médicos, directo a donde hacen la prueba del COVID-19, directo. Porque si usted está andando vueltas, pues está repartiendo el virus por todo lado. Ahora, ¿qué es lo que dicen algunas autoridades? El ministro, uno de los ministros de salud franceses, donde en Europa la cosa está bastante seria, ahí vemos el estudio y lo que él mencionó, él habla que el ibuprofeno, los corticoides, el meloxicam, no son recomendables en el caso que yo tengo cualquier tipo de sintomatología, de aquí hacia arriba o de aquí hacia abajo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que si tomamos esta medicación, es como que usted quiere pelearse con alguien y le cogen de las manos y el otro le está pegando, suéltame, suéltame, usted no puede defenderse. Cuando tomamos esta medicación, ellos dicen que el sistema inmune está, que no, o sea, le pegan y no le dejan aflojar las manos también para protegerse o pelear y defenderse. En última instancia, será el acetaminofén, es decir, el menos inofensivo si usted ya tiene síntomas de coronavirus. Eso es algo muy importante rescatar, acetaminofén, no ibuprofeno, no corticoides, no meloxicam. El acetaminofén es un medicamento muy, muy noble, pero tampoco hay que abusar porque si no puede molestar nuestro hígado. Acetaminofén, y me preguntaban, ¿y el paracetamol qué es, doctor? El paracetamol es lo mismo. Ahora, considere que a veces las tabletas ya tienen acetaminofén que es para la fiebre y usted se tome el jarabe que tiene acetaminofén para el dolor de garganta. Cuidado, hay varios medicamentos que son a veces para las mismas cosas que puede decir paracetamol, que es igual a acetaminofén. Tomarse el doble de la dosis puede causar problemas, aunque insistimos, es un medicamento muy noble. Ahí estamos viendo nuevamente lo que mencionan en este estudio, que recomiendan para que el sistema inmunológico pueda defenderse de una manera adecuada. Otra cosa muy importante, la vacuna. Ahí están viendo, más o menos hace un mes y medio, dos meses, me vacuné contra la influenza. ¿Por qué es bueno vacunarse? Si usted que tiene opción todavía es, si usted viene con trancazo, con malestar, con dolor, la nariz tapada, fiebre, el médico le va a decir, ¿se vacunó? Sí, sí se vacunó. Esto que es más crítico, que está con dificultad respiratoria, no va a ser influenza y le da más chance de diagnóstico al médico, puede ser coronavirus. Esa es la buena opción en cuanto a la vacuna. Y un último dato, ahí ustedes están viendo el estudio que me enviaron. Hoy se conoce, esto es algo nuevo, nuevo, lo último, que las personas que tienen sangre tipo A son más susceptibles al virus. Es decir, los que tienen O, B, no tanto. Los que tenemos o los que tienen sangre tipo A son más susceptibles al virus y deberían tener mucho más cuidado. Esto es algo nuevo que salió, aunque en el estudio menciona que hay que hacer nuevos estudios y ratificar porque el virus realmente es nuevo y al mundo científico, a los investigadores nos agarraron a todos en susto y es la primera vez que de una manera tan fenomenal se logra conseguir la vacuna que están haciendo prueba del coronavirus y se ha hecho estudios increíbles a una velocidad fantástica para saber cómo es este virus que todavía realmente no le conocemos completo. Perfecto, ahora sí, vamos a la parte. Estamos encerrados en la casa, viendo cada rato noticieras de Coavisa, viendo las redes sociales, viendo el Facebook y donde usted pone el dedo dice coronavirus. Si usted se sienta a comer con sus hijos, ¿de qué habla? Del coronavirus. Si usted habla con un amigo que está en España, ¿de qué va a hablar? Del coronavirus. Ya, o sea, coronavirus para arriba, para abajo, izquierda y derecha. Veamos algunas cosas. Primero, escoja usted qué lugares va a tener para informarse. Noticiero de Coavisa me parece perfecto. Y de ahí usted dice, a ver, ¿qué más? La página de la CDC del Centro de Enfermedades en Atlanta. Y de ahí uno local. A ver, ¿qué local puede ser el COE? Y se queda ahí. No esté leyendo lo que dijo la vecina, lo que puso el otro, porque usted va a entrar en pánico. No sobre información. Y en la mañana ve el noticiero, en la tarde, en la noche ve el noticiero, a mediodía revisa el celular y dedíquese a su casa, dedíquese a sus hijos. La sobreinformación puede bajar sistema inmune, ¿ah? Así que con tranquilidad. Vamos. Otra cosa muy importante que debemos considerar. Afrontamiento positivo. Los niños van a decir, bueno, para mí, ¿y hasta cuándo me van a mantener aquí encerrado? ¿Por qué no podemos irnos de arcina? ¿Por qué no podemos salir a la calle? Yo creo que una manera de decirles a los niños es la siguiente. Estamos aquí en casa porque estamos protegiendo a muchas personas y estamos evitando que mucha gente se muera. Pero, mami, ¿yo qué voy a hacer? Yo no voy a matar a nadie. Es que tú puedes llevar el virus a tu abuelita, porque tampoco hay que irla a visitar, y tu abuelita no tiene tantas defensas como tienes tú. No es que estamos encerrados, que terrible, no puedo salir, sino que estamos aquí para ayudar a los demás. Eso es algo muy importante. Vamos. Otra cosa clave también en la parte psicológica es utilizar tecnología, pero suave. Ahora los chicos todos están como nunca en los celulares, como nunca en la computadora. O sea, ahora sí se dieron el gusto. Los deberes, que mami, estoy haciendo deberes, estoy en la plataforma de los deberes. A ver, aguántate. Las clases son de la mañana. No te vas a quedar hasta en la noche y los ojos irritados de tanto estar en los juegos. Dosifiquemos la tecnología. Yo sugeriría, como siempre he dicho, que ahora sí los hijos van a tener que obedecer a los papás y decir, me das el celular, tienes hasta tal hora y hasta tal hora te quito. Y nosotros adultos no sobre dosificar la información también. Vamos a la siguiente. Otra cosa muy importante que podemos hacer es mantenerse activo. ¿Hay gradas en su casa? ¿Hay gradas? Suba las gradas, baje las gradas, juegue con los niños, subir, bajar. Ese ejercicio es súper bueno. Si tiene algún lugar, ponga, hay un montón de tutoriales para, yo he visto unos ejercicios hasta con las escobas. El ejercicio con la escoba, el ejercicio, ponga tutoriales, haga ejercicio, juegue con los niños. Ahí está nuevamente la foto, salga a tomar sol con sus hijos, saque los peluches, juegue con ellos, léale cuentos. ¿Tiene usted ropa en la casa que no ha clasificado? Clasifique. ¿Cuántas veces decimos que si tuviera tiempo? Ahora es el tiempo. ¿Tiene usted una bodega que no sabe ni lo que tiene en la bodega? Hágalo de la bodega. Y por último, vamos a ver algo muy importante. Planear una rutina diaria. Se levantan a la misma, casi la misma hora de clases, hacen sus deberes, almuerzan. No es vacaciones esto. No es vacaciones. Mantener la rutina es clave y muy importante en la casa. Casi hagamos lo parecido que tenemos en clases. Bien, regresamos en breves instantes con el resumen del programa y los puntos más importantes que hemos tocado en esta noche. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!